Muy bienvenido, te saluda José Arca. En este vídeo te explicaré cómo saber si un perro tiene sarna. Primero, te explicaré exactamente cómo es la sarna canina. Segundo, te daré 7 claves que te permitirán identificar fácilmente si un perro tiene sarna. Y tercero, te daré un tratamiento rápido, fácil y muy simple con el que puedes curar la sarna en los perros. Este tratamiento lo puede realizar cualquier persona en su casa. Si quieres unirte a esta comunidad para recibir más vídeos sobre el cuidado de la salud de tu mascota, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para no perderte nada. Una última cosa, recuerda, este sábado nos encontramos aquí mismo en vivo para responder a todas tus preguntas en una edición más de mi consulta veterinaria en línea. Debajo del vídeo podrás encontrar los horarios de esta transmisión en cada país. Te esperamos, no faltes. Y ahora sí, vamos con el vídeo. ¿Cómo saber si un perro tiene sarna? Voy a referirme a la sarna sarcóptica canina o sarna común del perro. La sarna canina es una enfermedad de la piel y de los pelos del perro producida por un ácaro llamado Sarcoptes scaviai, que escapa galerías en la piel, provocando mucha picazón, caída del pelo y muchas lesiones a causa del rascado intenso y permanente. Puede afectar a cualquier perro, no importa la raza, la edad ni el sexo. Es más frecuente en perros vagabundos o callejeros, mal alimentados, desnutridos, con malas condiciones higiénicas. Es muy contagiosa entre los perros que conviven o tienen un contacto frecuente. La sarna canina comienza con mucha picazón, enrojecimiento de la piel, olor rancio característico y caída o pérdida abundante del pelaje. Al principio los cambios son mínimos, pero a medida que la enfermedad avanza, las lesiones serán más amplias y más importantes. Los primeros lugares que afecta son la base de las orejas, las axilas, los codos y los garrones. Si la enfermedad no es tratada, el perro perderá completamente todo su pelaje. Su piel quedará muy lastimada a causa del rascado y de las infecciones bacterianas secundarias. En algunos casos puede debilitar el estado general del perro al punto de causarle la muerte. El proceso completo puede llevar de 4 a 6 meses. Ahora voy a darte las 7 claves para que puedas saber si un perro tiene sarna. Las 7 características típicas de un perro con sarna son las siguientes. Primero, presenta mucho prurito o picazón. Segundo, enrojecimiento de la piel. Tercero, gran pérdida de pelo. Cuarto, intenso olor rancio característico. Quinto, afecta principalmente a perros de la calle. Generalmente deben ser perros desnutridos o mal cuidados. Y séptimo, principalmente afecta a perros jóvenes. ¿Cómo curar la sarna canina fácilmente? Existen muchos tratamientos efectivos para curar la sarna sarcóptica canina. Pero hoy voy a explicarte un tratamiento muy sencillo, de bajo costo y de fácil implementación por cualquier persona en su casa. Este ha sido el tratamiento tradicional que se ha usado por muchos años para curar la sarna. Y hoy día, a pesar de los avances de la medicina, sigue siendo un tratamiento efectivo y muy usado. El amitraz es un viejo antiparasitario externo que comenzó a usarse en la década de 1970, principalmente en la especie bovina y en menor grado en los perros. En los que tiene un excelente efecto garrapaticida y acaricida, o sea, contra garrapatas y acaros de la sarna sarcóptica canina y también de la sarna roja o demodexia canina. El amitraz viene de diferentes laboratorios y con diferentes nombres comerciales. Lo puedes conseguir en las veterinarias de tu ciudad simplemente pidiendo amitraz solución para perros. Antes de explicarte cómo utilizar este medicamento, quiero decirte que el amitraz es un producto moderadamente tóxico, por lo que hay que usarlo con las siguientes precauciones. Primero, debe ser aplicado al aire libre o en sitios bien ventilados. Segundo, la persona que lo aplica debe usar guantes y mascarilla cubrebocas para no aspirar ni entrar en contacto con el producto. Tercero, no debe ser aplicado por niños, ni mujeres embarazadas, ni personas con algún problema de salud. Y cuarto, debe diluirse y prepararse correctamente en la proporción indicada para perros. La mayoría de los productos que contienen amitraz para perros vienen a una concentración del 12,5%. Esta es la que tienes que usar. Forma de uso, debes diluir 2 centímetros cúbicos o 2 mililitros de cualquiera de estos productos en un litro de agua. Con esta preparación debes rociar o pulverizar todo el cuerpo del perro hasta que quede completamente mojado, a excepción de los ojos y la boca. Se repite la aplicación una vez por semana durante un mínimo de dos meses o hasta dos semanas después de una completa curación de la sarna. Una última cosa, no debes enjuagar ni bañar al perro luego de aplicado el amitraz. También puedes usarlo en forma preventiva para perros sanos, aplicándolo de la misma forma, pero cada 15 días, por todo el tiempo que consideres necesario. Esto es todo, si tienes alguna duda o pregunta, deja tu consulta debajo del video. Sabes que siempre respondo a todas y a cada una de las preguntas en forma personal. Muchas gracias y hasta el próximo video. Te deseo una feliz navidad.